Fecha 20 de la Superliga y un andar en el fútbol argentino que no ha arrojado muchas diferencias. Boca y un empate en Tucumán para reponerse después de lo que fue la derrota en la final frente a River. Sigue siendo el único líder en esta Superliga. Talleres es el escolte y logró un buen triunfo en Córdoba. River no solo festejó el título frente a Boca, sino que se repuso en esta Superliga en una victoria 3-1 en condición de local frente a Begrano. Buen andar de Racing. Una goleada frente a Patronato y en la jornada de hoy jugará Independiente. Pero hoy las noticias en el fútbol argentino están de la mano de Ricky Centurión. Una nueva polémica del jugador de Racing tratando de adornar a los policías después de pasar semáforos en rojo. Habrá que ver cómo continúa lo que ahora es una investigación en la justicia.